El chile de árbol se ha convertido en el condimento perfecto para muchos platillos mexicanos. Para los habitantes de Yagualica en Jalisco, constituye el estandarte que orgullosamente les da identidad. A decir de los productores, el chile de árbol de Yagualica es el mejor del mundo por su sabor y su picor, lo cual es posible gracias al suelo de los altos sur, al clima y a las técnicas artesanales que siguen practicando los chileros de la zona. La economía de unas 300 familias de este bello municipio depende de su producción. Son 10 municipios los que producen chile de árbol en poco más de 580 hectáreas de esta región y de ellas, 260 hectáreas, están en Yagualica. La producción, pisca y secado del chile de árbol, es totalmente artesanal. Participan familias enteras que ponen todo su entusiasmo para ofrecer un producto de calidad. Con información e imágenes de Lucía Lizárraga, corresponsal en Jalisco, Notimex.